Hey gente, bienvenidos a este nuevo video para el canal y pues en este video como pueden ver estamos en Pixar y la verdad este video lo tengo planeado nada mas para los que no saben mucho de que va el juego o muchas veces se les hace muy dificil y por eso no lo juegan entonces pues les voy a enseñar como se puede sobrevivir la primer noche en Pixar pues supongamos aquí ahorita por ejemplo este mundo yo ya lo tengo iniciado como pueden ver allá esta mi casita, allá están las cosas que usualmente tengo yo porque este mapa ya este iniciado obviamente pero supongamos que ustedes, por eso me aleje un poco entonces supongamos que ustedes están en una zona aleatoria lo primero que tendrían que hacer es empezar a agarrar estas cositas para mi por ejemplo le doy a la E y lo agarro agarren esto y luego lo siguiente que harían sería ir por maderita agarran maderita, agarran maderita y luego para la comida es importante que si les da hambre en el primer día que prácticamente por ejemplo yo pasé el primer día perfectamente es el que me diera hambre entonces pero igual agarren estas vallitas entonces las agarran y pues pasamos a lo de crafteo los crafteos entonces nos haríamos un pico y en todo caso si no tuvieran el pico o si quisieran hacer algo más se irían a los enagramas y aquí le podrían poner por ejemplo picos picos o... no me aparece pero mira ahí con pi simplemente le ponen pi y ya aparece toda la... todo lo que sería necesario para que hicieran eso entonces seguimos agarrando paja paja, paja, paja y ya si también se quisieran hacer un hacha pues se la hacen algo que me parece bueno pero a la vez no es que en pixar lo diferente de pixar como ya sabrán pixar y minecraft es como pixar digo arc y minecraft juntos entonces pues lo bueno de pixar es que las herramientas no se rompen entonces lo que yo yo haría lo que yo hice la primera noche sinceramente fue que había un hoyo y me metí porque si aparecen en una zona por ejemplo yo tuve la suerte de aparecer en una zona muy tranquila como pueden ver o sea no me encontré ni un velociraptor ni un t-rex no, no nada de eso entonces yo igualmente lo primero que hice fue cabé un hoyo como pueden ver con el pico y con todas estas cosas de las herramientas es muy fácil entonces yo lo que hice fue cavar un hoyo cavando, cavando, cavando cavando cavé y cavé y cavé hasta que se rompa esta piedra ¿no? entonces la cavé vamos a esperar a que cave bueno si y pues también si se encuentran si ya tienen la mala suerte de que les tocó justo una zona junto a un velociraptor o junto a un t-rex o lo que sea la verdad yo les recomendaría que si los llegaran a matar pues ya aparecen en otro lugar o aparecen en el mismo lugar y lo primero que harían sería sería meterme a una cueva ya después haría o vería que podría hacer la verdad y pues ya nada más queda como pueden ver este este piquito y el problema de meterse a las cuevas bueno para mí fue la iluminación de ahí en fuera todo está bien entonces aquí ya salimos y pues como pueden ver ya tenemos por lo menos un punto de de como se dice de para por ejemplo guardar nuestras cosas o o lo que sea entonces lo siguiente que tendrían que hacer creo que sería el saco de dormir entonces se van a enagramas le ponen saco de dormir como pueden ver es nivel 3 o sea llegan en nada y pues si quisieran se podrían hacer una lanza la lanza aquí está la lanza la lanza creo que esta no es la original pero igual se desbloquean en los enagramas buscan la antorcha y la lanza y también si quisieran el cofre vamos a craftear un cofre y también podrían craftear la hoguera el palo de madera si quisieran amaestrar algo como un dodo o no sé algo así porque igual el palo de madera no sirve con o sea sirve con ellos pero corres el riesgo de que te maten entonces ah bueno si seguimos entonces aquí lo que yo voy a hacer para conseguir mi saco de dormir sería matarlo matar a un dodo o a una criatura que no sea tan fuerte entonces ya lo mate y me agarro su carne como pueden ver la verdad no les sabría decir si es mejor con 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 pico o con hacha pero aún así como pueden ver ahí ya nos dio cuero yo creo que con el cuero que nos dio es más que suficiente para hacernos un saco de dormir entonces vamos a hacernos el saco ah no mentira mentira todavía no nos faltaría uno más entonces tendrían que matar en mi caso yo tengo que matar otro dodo entonces lo matamos y pues aquí estaría para por los que tengan dudas porque yo también tuve mis dudas al principio del juego de cómo pasar esta vista a su cuenta esta vista a mí no no me no me termina de gustar mucho entonces yo prefiero sinceramente mucho esta esta que estoy usando en estos momentos uy no le vayamos a pegar no le vayamos a pegar porque bueno sí entonces cómo intercambiar vistas entre esto bueno yo yo soy de PC entonces yo estoy jugando Pixar que empecé y en mi caso es con el el botón de en medio del click así cuenta click derecho click de en medio y click izquierdo entonces es el click de en medio y así intercambiado para los que sean de PC nada más es el click de en medio del mouse y eso por si alguien tiene sus dudas y creo que ahora sí ya nos dejaría ahora sí nos deja entonces nos hacemos esto y ya ya si en verdad quisieran comenzar con un comienzo demasiado bueno o sea se podrían hacer la pared de paja pared de paja y el piso de paja nada más buscarían aquí creo construcción no 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 paja mira así nada más se le pondrían paja en el buscador y ya les aparecería se lo se lo de como se dice se lo descargan no 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 descargar no se lo desbloquean se lo desbloquean entonces para la para eso de la paja ocuparían muchísima paja entonces la paja usualmente se consigue de esto o de las vallas de allí y también creo que también de la madera entonces por ejemplo muy importante es talar madera talar madera y una de las cosas que a mí también me fastidió el cuando descargué pixar y yo no sabía nada obviamente es el tema de la iluminación porque cuando se vuelve de noche prácticamente no se ve nada aquí abajo o sea se ve un mínimo se ve como 2% de la luz que están viendo que se ve ahora de hecho no sé si lo vean bien entonces aquí lo que tendríamos que hacer es la hoguera y la hoguera se hace con pedernal el pedernal es esta cosa que sería como la sustitución yo diría del carbón ¿no? entonces agarramos pedernal agarramos pedernal y ya lo 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 haríamos lo craftearíamos y terminando eso ya nada más ya pondríamos todo lo que tendríamos que tener el primer día pondríamos el saco de dormir aquí pondríamos en todo caso que tuviéramos un cofre aquí y el la hoguera ustedes pueden hacer más grande el agujero la verdad yo nada más lo hice así por porque sí entonces aquí pondríamos esto y como pueden ver la hoguera o sea sirve para cocinar cosas obviamente pero algo que yo tampoco entendía la primera es que el combustible obviamente pueden ser muchas cosas yo todavía no avanzo lo suficiente en el juego como para que sea algo más que madera entonces aquí iría la madera como pueden ver se pone a brillar y aquí metemos la madera y y se hace la luz ¿no? y yo creo que eso sería todo eso sería todo yo creo que con esto ya ya pasarían perfectamente la primera noche obviamente en el cofre meterían sus cosas como pueden ver estos serían todos los espacios que tendrían ¿no? y pues eso sería todo yo creo eso sería todo ya si quisieran amaestrar o domesticar un animal yo le recomendaría este para empezar el el pachiocefalosaurio yo se lo recomendaría mucho por lo menos por lo menos como primer animal o un dodo igual pero los dodos si se encuentran a algo que sea demasiado grande lo matan igual al al pachio al pachio este ¿no? pero aunque sea se queda pelear y les da tiempo a ustedes para huir ¿no? entonces yo creo que ahora sí aquí lo vendríamos dejando y pues espero que les haya ayudado nos vemos en el próximo video bye bye chau chau